Acuérdense que este evento es para ustedes, está planeado para ustedes y espero que estén disfrutando de esto. Esta sesión va a comenzar con el profesor Hiko Tenkatl, que es un profesor de aquí del CIMPESTAD, del Departamento de Matemáticas, con la plática titulada Introducción a la Topología Algebraica. Adelante, profesor. Gracias. Muy bien, entonces, continuando con lo que dijimos Jesús y yo, les contamos que el método de la topología consiste en asociar a espacios topológicos invariantes algebraicos. Y algunos de estos invariantes son los famosos grupos de homología. Jesús habló también de los grupos de homología. Y la idea básica siempre es que un problema que se formula de manera geométrica o en espacios topológicos, en términos de espacios topológicos, se traduce a un problema algebraico, el cual se puede resolver mucho mejor en esta categoría, y después uno quiere volver a interpretar la solución. Entonces, esto es lo que hacemos con espacios, a funciones continuas, funciones continuas entre espacios, lo que hacemos es asociar un homomorfismo, inducido, así, con ciertas propiedades, y el chiste es que si la homología, por ejemplo, era una bola de grupos abelianos, es lo que se conoce como un grupo abeliano graduado, entonces el homomorfismo inducido tiene que ser un homomorfismo de grupos. En el caso de la homología, esto es un anillo graduado, un anillo graduado, y entonces el homomorfismo inducido, que en homología va al revés, entonces, lo voy a escribir así, la estrella va arriba, y vamos de la homología de Y a la homología de X, en el caso de este anillo graduado, anillo graduado, este tiene que ser un homomorfismo de anillos, entonces tenemos más estructura, y eso nos ayuda a identificar mejor diversos tipos de espacios. Pero bueno, lo que quiero hacer hoy es mostrarles cómo este tipo de herramientas se relacionan con otros temas que aparecen en matemáticas, con otras ramas, y para hacerlo, para calentar motores, vamos a empezar con un problema clásico, salud, que es el de expresar a un entero positivo como suma de dos cuadrados. Entonces, este problema, es un problema aritmético elemental, ¿verdad? Lo que queremos es expresar a un entero positivo como suma de dos enteros elevados al cuadrado. Entonces, este, aquí hay una forma de representar al 1, pero hay más formas, por ejemplo, aquí podría poner más o menos 1, este, y en el caso del 2, podría poner más o menos 1, y más o menos 1, entonces es claro que aquí hay cuatro maneras distintas de representar al 2, como suma de dos cuadrados, los cuadrados, este, en caso de que esta pregunta tenga respuesta afirmativa, uno se pregunta, este, ¿de cuántas maneras? ¿de cuántas maneras podemos escribir a n como suma de dos cuadrados? Este, quizá aquí hay un par de ejemplos, el 3 no es suma de dos cuadrados, ¿verdad? Pero el 5 tiene ocho representaciones distintas, entonces, es más o menos lo que vimos aquí, este, podemos poner más o menos 1, este, y más o menos 2 elevados al cuadrado, y eso nos da 5, o más o menos 2, y más o menos 1 elevados al cuadrado, y eso nos da 5. Ahora, ¿en qué sentido, este, estas dos representaciones son distintas, ¿verdad? Parece que la suma es la misma, pero lo que queremos hacer, secretamente, en el caso del 5, es fijarnos en el conjunto de parejas, el conjunto de los XY en Z2, tales que X cuadrada más Y cuadrada es igual a 5. ¿Ok? Entonces, la pareja 2,1, por ejemplo, corresponde a esta expresión, y la pareja 1,2 corresponde a esta expresión, y todo lo que estamos haciendo es contar puntos de coordenadas enteras en esta circunferencia, eso es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y como puntos en el plano, estos sí son distintos, así que merecen contarse cada uno una vez, una vez. Entonces, para un entero N general, vamos a llamarle S2 de N al conjunto de soluciones de esa ecuación, conjunto de soluciones enteras. ¿Ok? Y lo que queremos ver es cómo podemos calcular este número. Les digo, es un problema clásico, y ha sido abordado por mucha gente. Aquí está la fórmula en el caso de la suma de dos cuadrados. ¿Te la hace aquí? Sí. Esto es este... Ya. Esta es la fórmula para el número de expresiones de N como suma de dos cuadrados, donde estos símbolos de aquí no son fracciones, sino son el símbolo de Jacobi. Si alguno de ustedes está familiarizado con teoría de números, estos son el símbolo de Lejandra o de Jacobi. Y lo único que tenemos que saber aquí es que en este caso muy particular, en todos los casos, este símbolo tiene este valor. ¿Ok? Entonces, se puede hacer el cálculo, por ejemplo, para N igual a 3 o N igual a 5, ¿verdad? Aquí sustituimos en la fórmula y nos da 2 por 1 menos 1 por 1 menos 1 y esto da 0. Entonces, el 0 no puede expresarse como suma de dos cuadrados. Y en el caso del 5, este, el resultado es 8. Es 8. ¿Ok? Entonces, aquí otro caso que ya no hice explícitamente, el de 9. 9 se puede expresar como de 4 maneras como suma de 2 cuadrados y aquí están las 4 maneras. Aquí hay 2 y aquí hay otras 2. Y acuérdense que el orden aquí sí importa. El orden importa. ¿Ok? Entonces, este es un problema que se puede generalizar de alguna manera, ¿verdad? Este, y ahora vamos a pensar en cómo podríamos expresar este, a un entero positivo N como suma de K cuadrados. Como suma de K cuadrados. Siendo estos AIs este, números enteros. ¿Ok? Entonces, hay 2 preguntas aquí. Una es si, si dado N, este, este N se puede expresar como suma de K cuadrados. Este, y en caso de ser así, cuántas representaciones distintas de, este, existen. ¿Verdad? Y a ese número le voy a llamar SK de N. ¿Ok? Entonces, otra vez, este, hay algunas fórmulas parciales para eso. Este, aquí hay fórmulas para, para K igual a 4, este, y K igual a 6, debidas a Jacobi y Siegel. Entonces, esta es la, es 8 veces la suma de los divisores de N, ¿verdad? Donde nos brincamos, este, los divisores que sean, este, múltiplos de 4. Este, y en el caso de 6, lo que hacemos es expresamos a, a N como una potencia de 2 por un número impar, y sustituimos estos valores, este, en esta fórmula. ¿Ok? Este, ahora, la cosa es, este, ¿cómo, cómo podemos obtener fórmulas generales, este, para este tipo de, de, de números? ¿Verdad? Y aquí es donde entran las famosas formas modulares del título de la plática. Entonces, las formas modulares tienen que ver, entre otras cosas, con, este, con geometría hiperbólica, ¿verdad? Este, si no directamente, de manera indirecta, tiene que ver con geometría hiperbólica, y, se supone que esta lámina es el resumen de, de este, de un curso de geometría hiperbólica, o si no han llevado a uno. Entonces, esto es todo lo que querían saber sobre geometría hiperbólica. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, el, el plano hiperbólico, para nosotros, es, 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 es un modelo de una geometría en donde falla el axioma de las paralelas, ¿no? Entonces, sucede que toda recta, que por, por, por todo punto fuera una recta, pasa, este, más de una paralela, ¿ok? Y un modelo para, para la geometría hiperbólica es el semiplano superior, digamos, en el plano complejo, ¿verdad? Y nos restringimos a la parte, este, donde la, a la parte del plano donde la parte imaginaria es, es positiva, este, ese es el, el plano hiperbólico, o uno de los modelos, y las rectas, o las geodésicas en esta geometría, van a ser, este, líneas perpendiculares al eje x, ¿verdad? O circunferencias, semicircunferencias perpendiculares al eje x, ¿ok? Entonces, aquí es claro por qué este falla el axioma de las paralelas, este, y esta geometría no es euclidiana. Ahora, si lo quieren, más analítica, ¿verdad? O a través de los ojos de la geometría diferencial, se pueden fijar en el, en el elemento de arco, ¿verdad? Si me fijo solamente en la parte de arriba, este es el elemento de arco en geometría euclidiana. Cuando uno, este, calcula longitudes de curvas en R2, ¿sí? Vamos a, en Rn, a pensar que gamma es una curva, no sé, podría ser en R2, en R2, este, entonces, uno, uno calcula su longitud, este, L de gamma por medio de la integral de 0 a 1, este, de, el elemento de arco, ¿verdad? Este, entonces, uno tiene que sustituir dc, de este modo, donde y y son, son, este, funciones con parámetro t, ¿verdad? Y así que calculamos longitudes de curvas en R2. Ahora, en el plano hiperbólico, este diferencial de arco se ve alterado por, por y cuadrada. Entonces, entre más alto subamos, este, más pequeño va a ser esto. ¿Ok? Este, entre más nos acerquemos al eje x, este, esto tiende a 0, así que esto tiende a infinito, ¿verdad? Y todos estos puntos se consideran como puntos al infinito. ¿Ok? Entonces, ese es el plano hiperbólico. Y esa es, este, la manera en cómo medimos longitudes. Ahora, si uno sabe medir longitudes de curvas, ¿cómo definimos la distancia entre dos puntos? Bueno, uno se puede fijar en todas las posibles curvas, gama 1, gama 2, etcétera, entre z1 y z2, este, y podemos definir la distancia, la distancia hiperbólica, ¿verdad? Hiperbólica entre z1 y z2 como el ínfimo de todas las longitudes de curvas en donde gama es una curva entre z1 y z2. Obviamente hay que pedir que las curvas sean suaves o sean suaves a trozos, etcétera, ¿verdad? Este, entonces, uno puede definir una métrica, ¿verdad? y el plano hiperbólico equipado con esta función es un espacio métrico. ¿Ok? Entonces, los físicos o la gente que está muy acostumbrada a geometría diferencial, este, le llama a esta expresión la métrica, ¿verdad? Pero, si ustedes acaban de tomar el curso de espacios métricos, pues lo que quieren ver es una métrica en el sentido, este, espacios métricos y se relaciona con esto de este modo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos un espacio métrico y ahora, este, lo que nos gustaría, este, saber es qué tipo de funciones preservan distancia, ¿verdad? Qué tipo de funciones del plano hiperbólico en el mismo son isometrías y resulta que las isometrías de H son todas las transformaciones de medios de este estilo con coeficientes reales y determinante 1. ¿Ok? Bastaría pedir coeficientes reales porque uno siempre puede dividir el numerador y el denominador por un número adecuado y ajustar el determinante. ¿Verdad? Esas son todas las isometrías y forman un grupo bajo la composición, la composición de dos isometrías, de dos transformaciones de medios de ese estilo, sigue siendo una de ese estilo, este, y podemos identificar al grupo muy bien. Fíjense, me voy a fijar en, en el grupo SL2R. El grupo SL2R es el, es el grupo o el conjunto de las matrices 2x2 con entradas enteras, enteras y determinante 1. es muy fácil ver que es un grupo con la multiplicación de matrices y este, lo que se puede hacer ahora es ir de este grupo a las isometrías del plano hiperbólico, este, mandando a la matriz A, C, D, en la transformación de medios dada por estos números. Ok. Entonces, creo que esta función es su proyectiva, es casi, casi una biyección. Fíjense qué pasa si, si a esta matriz le cambiamos de signo. Todos los coeficientes cambian de signo, este, pero estos signos se cancelan aquí. Ok. Esto quiere decir que una matriz y su negativo van a dar a la misma transformación de medios. Ok. Entonces, en este mundo, la matriz identidad es igual a menos la matriz identidad. Así que tenemos que dividir, este, por más menos la identidad, hay que dividir por un grupo cíclico, este, de orden 2 generado por menos la identidad, este, en otras palabras tenemos que proyectivizar al grupo especial lineal, ¿verdad? Y entonces el homomorfismo inducido es un isomorfismo. Ok. Entonces, resulta que las isometrías este, del plano hiperbólico que preserva la orientación, ¿verdad? Este, forman un grupo que es isomorfo a este cociente. Y esto se conoce como el grupo especial lineal de matriz de 2x2 proyectivo. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, este, pues uno se puede empezar a divertir con este tipo de transformaciones de medios y se les clasifica este, de acuerdo al número de puntos fijos que tienen. ¿Verdad? Este, las transformaciones elípticas son las que tienen un punto fijo en el semiplano superior y entonces se ven como rotaciones. No son rotaciones, este, rigurosamente, pero parecen, este, rotaciones alrededor de un punto. Este, las hiperbólicas tienen dos puntos fijos en la frontera, en el eje X, ¿verdad? Hay una línea que une estos dos, una geodésica que une estos dos, este, puntos y las hiperbólicas pues son como traslaciones alrededor de ese eje. Este, y el caso de las parabólicas es un caso, este, límite entre las dos, que es cuando, cuando los puntos fijos de la hiperbólica se vuelven el mismo. ¿Ok? Entonces, si, si una transformación tiene un solo punto fijo se llama hiperbólica. Y este, así están claras. Entonces, esto es todo lo que tenía que saber sobre geometría hiperbólica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con expresar a un número como suma de dos cuadrados? Bueno, este, este tipo de cosas está muy relacionada con las famosas formas modulares. Entonces, ya les dije quién es H, ¿verdad? Y ahora, este, me faltó una cosa. Este, nunca expliqué quién es esta figura de aquí, ¿no? Pues es ese plano hiperbólico, pero, pero por qué todos estos, este, en esta región, todas estas tres relaciones y por qué esto está sombreado. Fíjense, este, vamos a, vamos a pensar en puntos del semiplano superior. Aquí, aquí hay un, un punto en el semiplano superior, vamos a llamarle tau, este es H, este es H, ¿verdad? Este, entonces, es un complejo con parte imaginaria positiva y junto a él vamos a poner al uno, al uno complejo. ¿Ok? Y nos vamos a fijar en el, en el paralelogramo que generan. Así, entonces sería, este, uno más tau, este es el cero, etcétera. Y ahora, noten que, que uno puede, este, prolongar estas líneas, así, este, y tomar paralelas y teselar al plano, bueno, al semiplano superior, no, todo el plano. Así, este, formar una retícula, ¿no? Entonces, acabo de, deformar una retícula en el plano complejo, ¿verdad? Este, y podemos tratar de hacer cero a esa retícula, este, dentro de los complejos y, entonces, lo que pasa es lo siguiente, este, cuando, cuando hacemos que, cuando pedimos que, que la retícula generada por uno y tau se vuelva a cero, entonces, este, al tratar de dar por uno, digamos, este, este, este paralelogramo se vuelve igual a este, ¿verdad? Y, y si tratamos por tau, este se vuelve igual a este. Lo que estoy haciendo es identificar todos los paralelogramos entre sí, todos los mosaicos entre sí, pues, me queda uno solo, ¿verdad? Y este lado se pega con este lado y este lado se pega con este lado, entonces, el resultado, topológicamente, es un toro. ¿Ok? Es un toro, ¿verdad? Pero es un toro que de alguna manera está asociado con, con este tau que escogí. Entonces, a ese, a ese toro le voy a llamar la curva elíptica asociada con tau. Este, es una superficie de Rayman, ¿verdad? Tiene estructura compleja, que hereda del plano complejo. Este, y a uno le gustaría, bueno, creamos que en matemática nos gusta clasificar, ¿verdad? Este, a uno le gustaría saber qué pasa si cambio de tau. Es decir, si este, si me fijo en la curva elíptica asociada con tau prima, ¿cuándo será cierto que estas dos curvas, que estas dos superficies de Rayman son isomorfas? ¿Verdad? ¿Cómo superficies de Rayman? Y este, y la respuesta es muy sencilla. Y tiene que ver con, con esta figura. Este, entonces, este grupo, es L2Z, ¿verdad? no R, sino Z, es, es como la estrella de la plática. Son todas las matrices, este, las matrices conectadas enteras, A, B, C, D, en Z, y determinante 1, este, ok, y entonces resulta, que, la curva asociada con tau, es isomorfa a la curva asociada con tau prima, si y solo si, este, tau y tau prima están relacionadas, vía una de estas matrices. si y solo si existe una matriz ABCD en SL2Z, tal que, digamos tau prima, es AZ más B, entre CZ más C. Ok, entonces, lo que estamos diciendo, es que el, el grupo modular, ¿verdad? esto se llama el grupo modular, el grupo modular, este, actúa en el semiplano superior, este, por transformaciones de medios, y, y cuando escogemos un representante, este, de cada órbita, ¿verdad? este, lo que estamos haciendo es escoger, una curva elíptica, un representante de cada clase de equivalencia, del, del conjunto de curvas elípticas, ¿ok? entonces, este, la, esta parte que está sombreada, es, es una, un dominio fundamental, para el grupo, ¿verdad? y si aplicamos transformaciones de medios, entonces la reflejamos, por ejemplo, con respecto a ese círculo, o la trasladamos, ¿verdad? este, el chiste es que, de alguna manera, todas estas regiones son, son, este, eh, isométricas, eh, y basta quedarnos con una, si nos quedamos con una, con la parte sombreada, entonces, este, por cada punto de la parte sombreada, existe una curva elíptica, este, de esa forma, y, y dos curvas elípticas de ese estilo, no son isomorfas entre sí, entonces, entonces, este es el espacio, moduli, el espacio modular, de curvas elípticas, lo que estamos viendo ahí, muy bien, entonces, ya dijimos que hay una estrella de la plática, este, el grupo, SL, 2Z, este, y eso nos lleva entonces a, a las formas modulares, es, y, y, y vamos a decir que una función, holomorfa, del plano hiperbólico enemigo, es una forma modular, de peso, este, K, si es periódica, con respecto a la acción de transformaciones de medios, fíjense, aquí tengo Z, pero primero le aplico una transformación de medios, ¿verdad? y después me fijo en su valor bajo F, y eso es casi F de Z, casi F de Z, entonces, lo que estoy diciendo es que, es que F, toma los mismos valores aquí, que aquí, que aquí, o que aquí, ¿verdad? porque estas dos, todas estas regiones difieren por transformaciones de medios, este, en, y todas ellas están en el grupo SL2Z, ¿verdad? ahora vamos a decir que esa forma, es una forma modular de peso K, si, si, si este F de Z viene acompañada del denominador elevado a la K, ¿verdad? es un detalle técnico, este, pero es importante, el peso es importante, este, vamos a pedir que F sea holomorfe en, en infinito, este, entonces tenemos que pensar en límites, ¿verdad? y, y, y una forma, o una, una de estas formas modulares, se dice cuspidal, si su valor en infinito es igual a cero, ¿verdad? pero no todas tienen que ser cuspidales, este, pero esta es, este, la condición, de que F sea una forma modular, este, de peso K, es una cosa que es casi periódica con respecto a transformaciones de medios, aquí, ¿ok? entonces, ejemplos de eso, los ejemplos clásicos, están dados por las series de Einstein, ¿verdad? entonces, fíjense en, en esta, en esta, en esta serie, ¿verdad? este, Z es la variable, K está fija, K está fija, y M y N corren sobre todos los enteros, este, todas las parejas de enteros, este, que son distintas del cero, cero, ¿ok? entonces, este, para K fijo, ¿verdad? esta es una función, y resulta ser una forma modular de peso K. este es el prototipo, de esas famosas formas modulares. Ahora, este, si uno, 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 uno puede notar Mk, al espacio vectorial de formas modulares de peso K, ¿verdad? las podemos tomar todas, y este, y formamos un año graduado, la suma de dos formas modulares, este, de peso K, me da una forma modular de peso K, el producto de dos formas modulares, es una forma modular, y si una tiene peso K, y la otra tiene peso L, entonces, el producto tiene, tiene peso K más L, tenemos un año graduado, este, dentro de, de las de peso K, me puedo fijar en, en las formas cuspidales, de peso, este, de peso K, y, y lo que sucede, es que, Mk, y M0k, están relacionadas, vía una sucesión, exacta, corta, fíjense, entonces, estas son todas las formas modulares, de peso K, verdad, creamos que las cuspidales, son las que se, se anulan en infinito, entonces, yo podría, este, fijar en esta función, a los complejos, que a toda forma modular, le evalúe en infinito, y el Kernel, el Kernel, es precisamente, este, Mk, cero, ¿verdad? Entonces, esta es una asociación exacta, corta, como todos son espacios vectoriales, entonces, se sigue de aquí, que Mk, es la suma directa, de Mk, cero, con una copia de los complejos, ¿ok? Entonces, uno puede pensar en, en este Mk, cero, como una versión reducida, de este, de las formas modulares de peso, ¿ok? Y otra cosa, que es importante saber, es que, es que, no hay formas modulares, este, para pesos impares, ¿ok? Todo está concentrado, en peso par, en peso par. Entonces, se sabe muchísimo, sobre las formas modulares, en particular, se sabe, que el, el anillo, de este, de formas modulares, este, es un anillo de polinomios, y está generado, por estas dos series de Einstein. Entonces, recuerden que Gk, era, era, era esta función, aquí me faltó un igual, perdón, esto es igual, este, y, y, este anillo de aquí arriba, está generado por, por estas dos series, G4 y G6, ¿verdad? Este, y entonces es muy fácil, este, calcular las dimensiones, de los mk, ¿verdad? Este, en cuestión, y están dados por, este, la parte entera de k sobre 12, o k sobre 12 más 1. Este, está generado muchísimo, sobre, sobre, sobre estos espacios vectoriales. Ahora, este, pues les dije que, que este grupo, ¿verdad? Es L2Z, es la estrella, en la plática, este, y, hay subgrupos interesantes de él, ¿verdad? Podemos fijar, dentro de S L2Z, en todas las matrices, D, ¿verdad? Tal es que, tal es que C es congruente con 0, módulo N, para N fijo. Y esto se llama gamma 0 N, es un subgrupo de este, ¿verdad? También existe un gamma 1 N, que son todas las matrices, en el S L2Z, tal es que, este, C es congruente con 0, y A y D son congruentes con 1, módulo N. ¿Ok? Entonces, es muy fácil ver que estos dos son subgrupos, este, y, y, y más aún, uno podría pensar en formas modulares, con respecto a estos subgrupos. ¿Ok? Entonces, para que algo sea forma modular, tiene que, de peso K, ¿verdad? Se tiene que cumplir esta ecuación, para toda matriz, pero ahora, en el grupo. En el grupo. Entonces, tenemos formas modulares, con respecto a este grupo, y formas modulares, con respecto a estos subgrupos de congruencia. ¿Ok? Este, bueno, ¿qué tiene que ver eso con sumas de cuadrados? Pues vamos a ver, cómo podemos, aplicar estas ideas, para, para resolver este problema, el problema de calcular ese K de N. Vamos a pensar en, en esta serie de potencias formales. ¿Ok? Aquí la variable es Q, y me estoy fijando en la serie, de este, que va desde J igual a menos infinito, a infinito, este, de Q elevado a la J cuadrada. ¿Ok? Entonces, este, cuando J vale cero, este es uno, si avanzamos, hacia infinito, pues tengo, este, Q a la uno, Q a la cuatro, Q a la nueve, ¿verdad? Y si avanzo hacia menos infinito, tengo, Q a la, este, otra vez, Q a la uno, Q a la cuatro, Q a la nueve, etcétera, ¿verdad? Entonces, este, se ve igual, en ambas direcciones, esta serie, y lo que vamos a hacer, es fijarnos en sus potencias. Entonces, ya, ya, entendimos bien quién es esta serie, y nos vamos a fijar en su K-sima potencia, fíjense. Entonces, vamos a elevar esta serie, a la K, ¿verdad? Entonces, aquí la repito K a veces, y para no confundirnos, este, voy a cambiar este índice, por este, a uno, a dos, hasta acá. ¿Ok? El, el punto aquí es que, una vez que hagan este producto, ¿verdad? El resultado va a ser de otra serie, todos los exponentes de los Q son positivos, o cero, son mayores o iguales que cero, entonces la serie se va a ver así, este, con algún coeficiente, acompañando a Q a la n, y la pregunta que les quiero hacer es, este, ¿quién es ese coeficiente? ¿Quién es ese n? Pero vamos a pensar cómo encontrar este, términos de, de esa forma. Bueno, pues para encontrar un Q a la n, este, necesito fijarme en un producto, de potencias de Q, ¿verdad? Y los exponentes se van a sumar. Entonces necesito que a1 al cuadrado, más a2 al cuadrado, más a k al cuadrado, sea igual a n. Este, y tengo que fijarme, de cuántas formas posibles puedo hacer eso. ¿Ok? Entonces lo que es muy fácil, de ver, es que este, este coeficiente, el coeficiente de esta serie elevada a la k, el coeficiente de Q a la n, ¿verdad? Este, en esta serie elevada a la k, es este, el número de catuplas, de enteros, tal que la suma de sus cuadrados es igual a n. Es el número que estábamos buscando. ¿Ok? Entonces, este número, este coeficiente, es este, es k de n, y entonces esta serie elevada a la k, se ve así. ¿Ok? Entonces, aparecieron, este, todos estos números, y aparecieron de una vez, de golpe, ¿verdad? Este, entonces, esto es lo que llamamos una función generadora. Y, resulta, que hay una, una forma de usar este, formas modulares, para, para calcular estos skdn's. Resulta que, esto no lo voy a probar, pero, este, que esta serie, teta a la k, es una forma modular, este, de peso k sobre 2, cuando, cuando k es par, ¿verdad? Este, y, y de manera más específica, es una forma modular, este, para este grupo de congruencia. Y uno se puede fijar, entonces, en el espacio vectorial, de todas las formas modulares, de peso k sobre 2, con respecto a este grupo. ¿Ok? Entonces, uno puede probar que, que este es un espacio vectorial, de dimensión finita, y vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar k igual a 2, nada más por, por pura diversión, k igual a 4, perdón, k, k, 4 entre 2 es 2, sí, k igual a 4. Entonces, este, entonces, dicen, dicen estas, estas afirmaciones, que, que para k igual a 4, y, y 4 entre 2 es 2, el espacio vectorial, de formas modulares, de peso 2, para este grupo, es un espacio vectorial, de dimensión finita, y de hecho, se puede, se puede probar, que la dimensión, de ese espacio es 2, y uno puede dar una base, para ese espacio, estas dos series, forman una base, para este espacio, de formas modulares, este, pero bueno, teta a la k, y en este caso, teta a la 4, es una de esas formas modulares, así que tiene que ser una combinación lineal, de estas dos, ¿verdad? este, y, entonces existen dos escalares, tales que teta a la 4, es una combinación lineal, de esas series, este, y ahora podemos comparar, ¿verdad? Aquí están las series, que les dije que eran, base, para el espacio, de forma modular, este, y aquí está teta a la 4, que consiste de las, de los números, este, que nos dicen, de cuántas formas, podemos expresar a un a n, como suma de 4 cuadrados, ¿verdad? el, el número 1, esencialmente tenía, no, el número 0, tiene una forma, este, etcétera, ¿verdad? e, y ahora, lo que hacemos es, es comparar, ¿verdad? o sea, si conocemos, algunos de estos valores, ¿verdad? lo que podemos hacer, es comparar estas dos series, y darnos cuenta, de que, de que, de que los escalares, tienen que ser, 1, y 8, ¿ok? y, y, y entonces, esta, esta, esta serie, teta a la 4, que es la que contiene, a todos los, S4 de n, este, es, F, más 8g, donde, F es esta serie, y G es esta serie, este, y eso resuelve el problema, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda a contar, este, puntos de coordenadas enteras, en esta, en esta esfera, es una esfera en R4, ¿ok? Ahora, les digo que se sabe mucho, sobre formas modulares, este, y, para todos ustedes, que son, este, amantes de la computación, hay un software, este, llamado Sage, con el que pueden hacer, todo este tipo de cálculos, entonces, uno, uno puede declarar, este, al espacio, de formas modulares, digamos, asociada con el, este, grupo gamma 0, 3, este, aquí estoy pidiendo, peso 4, y voy a pedir precisión 10, en las series, entonces, una vez declarado esto, este, podemos escribir el comando, que pide la dimensión, de M, y nos arroja 2, ¿ok? Y si, si escribimos el comando, este, base de M, entonces, esto nos produce las, las, estas dos series, hasta precisión 10, ¿ok? Podemos ajustar la precisión aquí, este, eso nos da las bases, y eso nos ayuda, a resolver problemas, de, de la suma, de cuadrados, muy bien, este, entonces, este, este, este tipo de problemas, era, era de calentamiento, y ahora queremos regresar, al mundo de la topología algebraica, este, y ver, donde aparecen las formas modulares, entonces, este, vamos a hablar de superficies, hemos hablado de superficies, este, en toda esta semana, vamos a fijarnos en una superficie, este, orientable de género G, la pueden pensar suave, ¿verdad? Es una dos variedad suave, este, y asociada con esta superficie, este, existen varios grupos, uno de ellos es el famoso, este, grupo modular, este, para la superficie de género G, o el mapping class group, gamma G, este, y es un grupo que se construye, este, usando los difiamorfismos, de, de, de la superficie, entonces, dos difiamorfismos, de, de, de M en M, van a ser, este, equivalentes, y se puede formar uno en el otro, por medio de difiamorfismos, ¿verdad? Es decir, dos difiamorfismos van a ser equivalentes, si son isotópicos, este, y gamma G, entonces, es el grupo de clases de isotopía de, de difiamorfismos, este, hay otras maneras de presentarlo, este, pero una, una, pues, bastante sensata, es, fijaros en el grupo de todos los difiamorfismos, que preserva la orientación, este, y dividir por la componente conexa de la identidad, entonces, aquí me estoy fijando en todos los difiamorfismos, que son isotópicos a la identidad, y este, y este cociente es por definición el grupo modular, gamma G, o el mapping class group, este, entonces, ejemplos de eso, ¿no? ejemplos de estos cocientes, para la esfera, este, tenemos, tenemos G igual a cero, este, y es un teorema clásico de Smael, que cuando incluimos el grupo de rotaciones, en los difiamorfismos de S2, fíjense que, toda rotación, alrededor del origen, es un difiamorfismo de la esfera, cuando nos fijamos en la inclusión de todas las rotaciones, en el grupo de difiamorfismos de S2, este, esto es una equivalencia homotópica, es decir, que todos los difiamorfismos, se pueden contraer, de alguna manera, a las rotaciones, a las rotaciones, entonces, en particular, eso dice que este, este grupo topológico es conexo, ¿verdad? este, y cuando dividimos por la componente conexa de la identidad, que es el mismo, me da el grupo trivial, este grupo trivial, o sea, aquí no hay mucho que decir, este, el grupo asociado al toro es más interesante, y es un grupo, este, que ya mencionamos antes, este, y la forma de obtenerlo es la siguiente, fíjense, dado el difiamorfismo, dado el difiamorfismo, el toro en el toro, uno se puede fijar en el morfismo inducido, en el primer grupo de homología, así, quedamos, en la primera, este, este grupo es isomorfo a Z2, y este es isomorfo a Z2, ¿verdad? Entonces, si esto es un difiamorfismo, o bastaría con que fuera homeomorfismo, entonces, esto va a ser un isomorfismo de grupos, y un isomorfismo, de grupo Z2, en el grupo Z2, está dado por medio de una matriz, A, B, C, D, este, que es invertible, ¿verdad? Y, y el determinante tiene que ser un entero, este, entonces el determinante tiene que ser más o menos uno, y como pedimos que esto precede orientación, preserva orientación, este, esta condición se traduce en que el determinante tiene que ser más uno, más uno, ¿ok? Entonces, a todo difiamorfismo, del toro en el toro, le podemos asociar una matriz, este, en SL2Z, y esta asociación nos da un isomorfismo, entre el grupo modular, y este, el grupo SL2Z, ¿ok? Entonces uno puede seguir, este, conforme más complicada se vuelve, más aumenta el género, este, más complicado se vuelve el grupo, este, pero algo que sabemos, ¿verdad? Que probaron estas dos personas, Air, Aniels, y también Gramain, pero no tengo foto de Gramain, este, es que, eh, pues así como en el caso de la esfera, fíjense, este es el teorema de Ismail, el teorema de Ismail dice que, que los difiamorfismos de la esfera, son del mismo tipo de homotopía que, que el grupo de rotaciones de CO3, este, en el caso del toro, los difiamorfismos isotópicos a la identidad del toro, son del mismo tipo de homotopía que el toro, el toro es un grupo topológico, el grupo es, el toro es, S1, por S1, este, donde S1 es, el conjunto de todos los números complejos de, de norma 1, S1, son todos los Zs, en C, tal vez que la norma de Z es igual a 1, y este es un grupo con la multiplicación, entonces el toro, este, este, pues también es un grupo topológico, ok, este, y, y, y resulta que, que el toro actúa en el mismo, por difiamorfismos, este, cada coordenada, puede rotar al toro en una, en una dirección, este, y, y dif 0 de T, del mismo tipo de homotopía, que, que T, y para género mayor igual que 2, este, dif 0, de la superficie de género G, es, es un espacio que es contraíble, se puede seguir contraíendo hasta llegar a un punto, ok, entonces topológicamente no cuenta mucho, entonces la, la forma de, de este, de expresar eso es, o, o, o de expresar la definición, del, del, del grupo modular, verdad, como este cociente, es decir, que, esta es una sucesión exacta corta, verdad, creamos que este grupo, se define como el cociente de este, entre este, entonces tenemos aquí una sucesión, de, de grupos y homomorfismos, donde, donde el kernel de esta flecha, es la imagen de esta flecha, verdad, la imagen de esta flecha, es el kernel de esta flecha, pero la imagen aquí es la identidad, eso quiere decir que esta es inyectiva, este grupo se inyecta aquí, y de este lado, el kernel de esto, es la imagen de esta, pero el kernel de esto es, este, es todo, entonces la imagen de esto es todo, así que este es sobre, verdad, ¿verdad? Entonces, este grupo, este, se inyecta aquí, y el cociente de estos dos, es precisamente esto, eso quiere decir que, que sea una sucesión exacta corta, ahora, lo que quiero hacer, es pasar a espacios clasificantes, y para eso necesitamos, este, pues regresarnos, quedamos que en topología, uno va de, de la categoría de espacios, a la categoría de grupos, ¿verdad? Pero hay algunas formas de regresarse, este, como el de un grupo, a un espacio, y, y vamos a recordar la definición del espacio proyectivo, uno empezaba con, con la esfera SN, ¿verdad? Identificábamos puntos antipodales, en la esfera, entonces, este punto X, se identificaba con menos X, este, y el cociente, se llama el espacio proyectivo real, de dimensión N, ¿verdad? La imagen inversa de todo punto, bajo la proyección canónica, son dos puntos, dos puntos, ¿verdad? Y secretamente, este es el grupo Z módulo 2, pero lo que estamos diciendo, es que, el grupo Z2, actúa, en la esfera SN, este, mandando a un punto a su antipodal, ¿verdad? Y el cociente, de este espacio, por esta acción, es RPN. Entonces, este, la esfera SN, contiene, digamos, a S2, este, y esta contiene, a S1, como el ecuador, y podemos hacer lo mismo aquí, el cociente RP2, bajo Z2, ¿verdad? este, aquí tenemos, ARP1, esto es muy fácil ver que es, que es homeomorfo a S1, pero no importa mucho, entonces, este está contenido aquí, y este está contenido aquí, y, y uno puede seguir esta cadenita, hasta llegar a ese infinito, en ese infinito, que es la unión de todas estas esferas, este, hay una acción de Z2, vi el mapeo antipodal, el cociente se llama RP infinito, RP infinito, este, y esta, esta fibración, ¿verdad? esta, esta sucesión, tiene propiedades muy particulares, uno, este, la esfera de dimensión infinito, es contraíble, se puede, se puede deformar en un punto, ejercicio, ¿no? Entonces, si, si alguno de ustedes ha dado un poco, de teoría de homotopía, eso quiere decir que todos sus grupos de homotopía, son cero, ¿sí? Los grupos de homotopía de las esferas, son problemas, este, muy complicados, y no se conocen, más que para el círculo, ¿verdad? Este, el círculo, es un espacio que tiene el grupo fundamental, o pi uno, igual a Z, y ningún otro grupo de homotopía, ¿verdad? Pero las, las demás esferas son ricas en grupos de homotopía, y son muy complicados de calcular, este, pero cuando las tomamos todas juntas, obtenemos un espacio que no tiene grupos de homotopía, y que se puede contraer a un punto, ¿ok? Este, y cuando lo torcemos, obtenemos un espacio con topología más rica, que es el RP infinito, este espacio, este, este, tiene, tiene, tiene un solo grupo de homotopía, a saber, Z2, como grupo fundamental, y, y será un otro caso, otro caso, este, eh, ¿verdad? y, y, como está sucedido de tantas maneras con Z2, a RP infinito se le conoce, como el espacio clasificante, de Z2, de Z2, es el espacio clasificante, espacio, clasificante, de Z2, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos de tiempo? Sí, sí, entonces, fíjense, lo que hice ahora es, tomar un grupo, ¿verdad? Z2, y producir un espacio, a partir de, a partir de él, este, hay razones por las cuales se le llama el espacio clasificante, no quiero entrar en esos detalles, este, pero hay, hay ejemplos muy parecidos, por ejemplo, este, uno puede fijarse en S3, ¿verdad? y es un grupo topológico, este, es el grupo topológico de todos los cuaterniones unitarios, en R4, ¿verdad? eso lo podemos hacer actuar por, por S1, el grupo de los complejos de norma 1, y el cociente es, es, a lo que llamamos, CP1, el espacio proyectivo complejo de dimensión 1, que secretamente es, es la esfera S2, ¿verdad? pero este, este patrón se puede repetir, con esferas impares, esferas impares, pues uno puede ver que el círculo unitario, este, actúa aquí, S2N más 1, S2N más 1, está contenido en R2N más 2, ¿verdad? y este es el espacio, CN más 1, ¿verdad? entonces, todas las coordenadas de esta esfera, tienen estructura compleja, y podemos multiplicar por números complejos, así que, S1, actúa en esta esfera, y, el cociente se llama, CPN, que es el espacio proyectivo complejo de dimensión n, entonces, este está metido aquí, este, y uno puede seguir el, el patrón, hasta llegar a ese infinito, que es contraíble, pero esta vez lo vemos como la unión de todas las esferas impares, S1, actúa aquí, y el cociente, el cociente se llama CP infinito, CP infinito, ¿ok? este, y en este caso, CP infinito, es el espacio clasificante, este, es el espacio clasificante, de, de, del círculo unitario, como grupo topológico, ¿ok? entonces, la gran diferencia entre Z2, ¿verdad? y ese uno, es que este es un grupo discreto, un grupo discreto, este, y este no es un grupo discreto, es un grupo continuo, continuo, ¿ok? entonces, me quiero restringir al caso de los grupos discretos, y así como definimos homología y comología de espacios, ahora quiero definir homología y comología de grupos, de grupos, entonces voy a pensar que G es un grupo discreto, grupo discreto, ¿verdad? y quiero definir, digamos, la comología de G, este, pues G es un grupo, ¿verdad? 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 no hay, pero lo que sí puedo hacer, es fijarme en su espacio clasificante, BG, ¿verdad? y por definición, la comología de G va a ser la comología del espacio clasificante, digamos cuando G es discreto, este, hay que hacer algunas adecuaciones cuando G es, es continuo, ¿ok? entonces, este, si regresamos a esta historia, lo que va a suceder es que este, este grupo es, es contraíble, así que se parece mucho a este, ¿verdad? y cuando pasamos a espacios clasificantes, el clasificante, de los, este, difiomorfismos de MG, se ve como el clasificante, del grupo modular de la superficie, este, y sus comologías van a ser, este, las mismas, ¿no? entonces la comología de BGama, es por definición la comología del grupo Gamma, y, pues, existe alguna motivación para, para este, el por qué queremos calcular este tipo de, de comologías, ¿verdad? pero, no creo que, haya que entrar en eso, este, entonces vamos a ver cómo lo hacemos en el caso de G igual a 1, ¿verdad? vamos a fijarnos en la comología del espacio clasificante, de los difiomorfismos del toro, ¿te recuerdas la definición del, del mapping class group? este, el mapping class group, era el cociente de los difiomorfismos, por los difiomorfismos isotópicos a la identidad, ¿ok? y, y nos dijo, ¿quién nos dijo? era Niels, ¿verdad? y Gramain, nos dijeron que DIF0, era el mismo tipo de homotopía que el toro, ¿verdad? si pasamos a clasificantes, entonces, este, el clasificante se ve como, CP infinito por CP infinito, ¿verdad? entonces cuando paso a clasificantes, tengo, este, un asfibrado, de este estilo, este, si no saben lo que es un asfibrado, no se preocupen, es una especie de producto, ¿verdad? este espacio, quería ser el producto de la base, por la fibra, este, no lo es globalmente, pero, pero si lo es de manera local, como la banda de medios, ¿verdad? la banda de medios quería ser el producto de un círculo, por un intervalo, pero no lo es porque no es un cilindro, pero localmente si lo es, localmente se ve como unión de rectángulos, ¿no? entonces, este, este, este es un asfibrado, es un producto torcido, este, y para calcular homologías, de, de, de productos, de aces fibrados, hay una, una herramienta en la fibra homológica, que se conoce como la asociación espectral de ser, que comienza, con la comología de, de, de la base, en este caso es la comología del grupo SL2Z, con coeficientes en la comología de la fibra, ¿verdad? que es esta, y que converge, en algún sentido, a la comología del espacio total, del espacio del medio, entonces, esto es lo que tenemos que, con este, tipo de, este, objeto tenemos que trabajar, eh, puede ser un poco abrumador, si ustedes han, estudiado sus asociaciones espectrales alguna vez, ¿verdad? pero, podemos, este, pues analizarlo de manera completa, ¿no? la, la, la comología del sepa infinito por sepa infinito, es un anillo de polinomio, en dos variables de grado 2, ¿verdad? cuando calculamos, comología de grupos, con coeficientes, necesitamos que este grupo actúe aquí, necesitamos que este, que los coeficientes sean un g módulo, ¿verdad? y la forma en que actúa SL2Z, en el, en este anillo, es, es así, este, y entonces, cada matriz actúa en un monomio, de esta manera, a ver que no es tan importante, este, pues lo que tenemos que hacer entonces, es calcular la comología de este grupo, con coeficientes, en este anillo de polinomios, este, y eso se puede hacer analizando un poco al grupo, fíjense, este grupo, es muy fácil de, de expresar como producto libre, o producto amalgamado, de un Z4 por un Z6, sobre un Z2, tiene esta presentación, que se ve muy inocente, ¿verdad? donde alfa y beta son estas dos matrices, si, si, si uno usa esta presentación, se puede probar, se puede ver que la belianización, de este grupo de Z módulo 12, entonces, si uno divide a este grupo, por su subgrupo conmutador, el resultado de Z módulo 12, y entonces, si esta es la predicción canónica, el kernel, el kernel, es el subgrupo conmutador, y el resultado es un grupo libre, en dos generadores, un grupo libre, en dos generadores, este, y un grupo libre, en dos generadores, es el grupo fundamental, de un, de un, este, de un ocho, de la unión de dos círculos, este, entonces, pi uno, de S1, o Hs1, es un grupo libre, en dos generadores, este es un generador, este otro generador, este, no tiene más grupos de homotopía, así que el espacio clasificante, de este grupo, es precisamente este espacio, y la comología de este, de esta unión de círculos, está concentrada en dimensión cero, y dimensión uno, porque solo tiene, este, aristas, no hay simplejos de dimensión mayor, entonces, este, la comología de esto es muy fácil, ¿verdad? y hay técnicas en comología de grupos, que nos dicen que si, si vamos del grupo grande, al pequeño, y regresamos por, por el famoso morfismo transfer, esta es la reflexión, este es el transfer, entonces, este, la composición es, es multiplicación por el índice, de este grupo, dentro de este, y es, y ese índice es 12, porque el cociente es, se da módulo 12, el hecho es que, este, si ponemos coeficientes adecuados aquí, como coeficientes racionales, multiplicación por 12, es un isomorfismo, y, y en particular, eso nos dice que, esta comología se inyecta, en esta comología, ¿verdad? pero esta comología, está concentrada en dimensiones 0 y 1, y eso es muy bueno, porque, porque eso nos dice, que la sucesión espectral, que queríamos calcular aquí, en principio es una página, ¿verdad? en el punto de coordenadas P, Q, lo que ponemos, es la comología, P, de SL, 2Z, con coeficientes, en, pues era la comología Q, de CP infinito, por CP infinito, ¿verdad? pero acá, quedamos que si, si ponemos coeficientes racionales, en algún momento, entonces, este, esta comología está concentrada, en dimensiones 0 y 1, así que, entonces, esto es P, esto es Q, la comología va a estar concentrada, en esta línea, P igual a 0, y en esta línea, P igual a 1, y sabemos, que quieren ser tales comologías, este, la comología 0, H0 de un grupo, son los invariantes, entonces, este, aquí tendrían que poner, el anillo de polinomios, en dos variables, y, y me fijo en los invariantes, bajo este grupo, este, y en esta línea, tengo, tengo H1, de SL2, Z, con coeficientes, en este, anillo de polinomios, este, es muy fácil ver, que no hay polinomios invariantes, bajo el grupo, más que los constantes, entonces, esto se reduce a un punto aquí, y este, y nos queda el trabajo, de calcular H1, ¿verdad? Y este trabajo, lo hizo por nosotros, Morita, Morita, este, aquí dice que, que la sucesión espectral, está concentrada en la línea, P igual a 0, y P igual a 1, este, y Morita hizo, todo el régimen lineal, este, y este es el resultado, la comología del espacio, clasificante, del toro, del de los difremorfismos, del toro, con coeficientes racionales, se ve así, se ve así, ok, entonces, hasta ahorita, este, no sé qué tiene que ver esto, con formas modulares, pero, pero fíjense, hay una versión, este, muy divertida, de la, de la comología, de grupos, que a un grupo, se le pueden calcular grupos de comología, este, lo, lo, los pensamos como, como los, como las comologías del espacio clasificante, pero hay una forma algebraica de hacerlo, ¿verdad? Y la, la forma algebraica de definir, a la comología, por ejemplo, en el caso de H1, es fijarse en los unos ciclos, dividido por las unos fronteras, este, o, en el caso de comología serían, unos cociclos, por unos co-fronteras, este, donde los cociclos, son estas derivaciones, del grupo en los coeficientes, y las, este, co-fronteras, son estas derivaciones principales, no quiero entrar en detalles, con respecto a esto, pero es una versión completamente algebraica, y, este, dentro de H1, y en el caso en que tengan, un grupo fucsiano, o sea, un subgrupo de las isometrías, de, este, del plano hiperbólico, este, hay, hay un subgrupo de H1, que se conoce como la comología, de Aichler, la comología basada en elementos parabólicos, ¿verdad? Me voy a fijar en elementos de H1, que satisfacen un par de condiciones, este, bueno, esta condición extra, para todo elemento parabólico, este, en el grupo, eh, y bueno, se sabe, cuál es la diferencia, entre H1, y H1 basado en elementos parabólicos, es, es un R, estoy pensando aquí en, en coeficientes, este, en un campo, digamos, en R, este, y conocemos la diferencia, entre estos dos, así que si conozco los parabólicos, entonces conozco H1, ¿verdad? Y es un teorema clásico, de, de, de Aichler y Shimura, Aichler y Shimura, que este, la comología H1 basada en elementos parabólicos, está dada por formas modulares, está dada por formas modulares, entonces, este, usando, este teorema, y el trabajo de, de Morita, este, sus secuaces, ¿verdad? Sus seguidores, Furusawa, Tezuka y Yaguita, este, probaron de nuevo el teorema de, de Morita, de manera mucho más sencilla, mucho más elegante, este, habíamos creado que, que nos faltaban los casos, bueno, Morita estudió el caso de coeficientes racionales, ¿verdad? o coeficientes Z módulo P, con P distinto de 2 y 3, ellos, ellos cubrieron, los casos restantes, 2 y 3, y probaron que la comología, del espacio clasificante, de los difromorfismos del toro, está dada en términos, de formas modulares, ¿verdad? Y esto tiene muchas más aplicaciones, por ejemplo, para calcular la comología de, otro tipo de espacios clasificantes, de difromorfismos, fíjense, esta es la, la sucesión exacta que da lugar, a, el mapping class group, esta es la inclusión de, de algunos de estos grupos, este, de congruencia, uno puede tomar pullbacks, ¿verdad? este, pasar a clasificantes, y a uno le gustaría calcular esta comología, este, y ellos les dicen cómo hacerlo en términos, de formas modulares. Y, este es, este, un buen lugar para detener. Gracias. Cuando está hablando de, la topología inducida sobre el espacio proyectivo, eh, bueno, la topología que se dota al RPM, es la, la que produce la, la proyección? La topología cociente, sí. Ah, sí. Sí. Oye, y nada más para, o sea, para regresar al principio, ¿cómo, o sea, para estar buscando las soluciones, ya no supe dónde te va? Ah, lo haces en términos de formas modulares, fíjate, este, ¿pero es lo último, o es que ya no supe? No, 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 o sea, no, 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 pues la idea es que, estas son las soluciones, para el problema de, de la suma de cuadrados, ¿verdad? y es un problema que se puede resolver usando formas modulares de esta forma. Ah, ya está llegado hasta lo último. No, este es un ejemplo, es un ejemplo de donde aparecen las formas modulares, este, pero la segunda parte de la plática no tiene que ver con eso, pero, este, este, muestra que las formas modulares también aparecen en topología algebraica de alguna manera. Gracias. Sí. ¿Tiene una otra pregunta? ¿No? Bueno, muchas gracias al profesor Gil. Gracias. Gracias. Gracias.